Mira, después de todo eso, lo que le han quitado al caballero, mira cómo está en depresión. Es una persona de edad, es una persona de discapacidad. No puede ser eso que el municipio de Socavaya puede hacer esto con esa persona. Está mal. Ahora se aprovecha porque está solo, señores. Como tremendos, ¿cuántos serenazgos? Pero, ¿por qué lo hacen esa cosa a una persona de discapacidad? Hazlo a una tienda así que se gana ahí. ¿Usted qué es gerente? ¿Cómo va a ser así? Es una persona de discapacidad, señor. Primeramente, no se ha seguido el debido procedimiento administrativo conforme a la ley 27444 que todo administrado y ante una fiscalización, primeramente deberían haberle notificado. Y a través de la resolución expedida por el área correspondiente. Y más allá de la notificación, deberían haberle levantado el acta de los materiales o de los bienes que ha tenido el caballero. Y no le han levantado. Estoy dándome con la sorpresa de que solamente tienen que haber venido con las camionetas, personal de fiscalización apoyados por el serenazgo, y que han actuado brutalmente contra el caballero. Vamos a ponernos a disposición nuevamente del señor Quintín Laura para poder apoyarlo como se ha venido haciéndolo años anteriores.